Para mí eres más que esa sonrisa Que suave acaricia mis penas Que sabe a poemas Para mí eres más que esas promesas Escritas en sábanas viejas Cuando fuimos uno Nuestra piel embriagada de triunfo Se enredan en trenzas mi cuerpo y el tuyo Y esta adicción que consume mi vida Eso es un vicio, tu aroma torcida De noche alucino tu rostro divino Gracias por ser la razón de mi ser Para mí eres más que un ramo de suerte Que solo con verte me siento Soñando despierto Nuestra piel embriagada de triunfo Se enredan en trenzas mi cuerpo y el tuyo Y esta adicción que consume mi vida Tu beso es un vicio, tu aroma intoxico De noche alucino tu rostro divino Y gracias por ser la razón de mi ser Y el mundo aire de almas destruidas Y gracias por ser la razón de mi ser Eso es un vicio, tu aroma torcida Eso es un vicio, tu aroma intoxico De noche alucino tu rostro divino Gracias por ser la razón de mi ser Gracias por ser la razón de mi ser